Desde pulpas de frutas, frutos secos, dulces, mermeladas y cerveza, fueron los productos de emprendimiento en exposición de este bazar que llega a su sexta edición. Como tal, estos son bazares en los cuales estamos dando a mostrar a la ciudad de Quibdó y no también porque al chocó todos los emprendimientos que tenemos acá de la región. En este caso tenemos, por ejemplo, las tortas Donovec, tenemos la conserva de la Trato, productos pacíficos, muchos productos de la región en el cual el chocó articulado con otras instituciones estamos dando visibilidad como tal a la región, al chocó y también, por qué no, al país. Esta feria va a ser, ¿qué edición es? Bueno, ya es la quinta edición. En este caso estamos haciéndolo cada 15 días con diferentes emprendimientos en los cuales traen los productos, traen promociones, traen degustaciones, porque sabemos que muchos de la región no los conocen, entonces la idea es que ya los conozcan y puedan adquirir también estos productos. La Caderona, una cerveza realizada con frutos de la región, una idea de emprendimiento de jóvenes chocuanos, ejemplo de que sí se puede emprender. Nosotros hacemos cerveza artesanal con frutas, entonces tenemos guayaba agria con borojo y con lulo chocuano. ¿Cómo ha sido la receptividad del público en general con este apoyo que te han brindado y a través de las compras? Muy bien, la gente lo ha recibido muy bien. El día de hoy estamos cumpliendo un año, entonces vamos a realizar una degustación del producto para que más gente se anime a probarla. Aparte de este lugar, ¿dónde podemos conseguir tus productos? Aparte de la tienda verde, lo consiguen en helados nativos, en Dulfrutis y en Andrés Parrilla. ¿Podrías compartir un pequeño muestra del proceso que tiene o qué ingredientes usan para realizar la cerveza? Ah, sí, claro, mira, aquí tenemos los ingredientes que utilizamos para las diferentes cervezas. Para cada una de las cervezas tiene unos ingredientes diferentes. Aquí está la malta o cebada y el lúpulo que empleamos. Se utiliza también agua, levadura y las diferentes frutas. Un mensaje a toda la comunidad en general a que sí se puede salir adelante y que podamos emprender y hacer cosas nuevas para el Chocó. Bueno, los animo a todos a que emprendan. Emprender no es fácil, pero sí se puede. Por su parte, el coordinador de estas tiendas verde dio a conocer los pasos que deben hacer todos los emprendedores que quieren ser parte de esta iniciativa e invitó a la comunidad en general a apoyar el emprendimiento en el departamento. Lo primero que tienen que hacer es venir como acá, aquí a la tienda, porque, ¿qué les cuento? Esta es la tienda, pero también funciona la ventanilla de negocios verdes. La ventanilla de negocios verdes es un grupo técnico en el cual hacemos una serie de preguntas y nos damos cuenta si el producto es verde o no. Entonces, después de esto, si de pronto no cumplen con todos estos requisitos, hacemos un plan de mejora. Ahí cuando ya hacemos el plan de mejora, automáticamente puede estar el producto verde aquí en la tienda. Bueno, invitamos a toda la comunidad general del Chocó y, ¿por qué no?, también del país que quieran los productos de los negocios verdes. Son productos espectaculares, tenemos artesanías, tenemos productos comestibles, son excelentes. Créanme que sería muy buena idea que todos los chocuanos apoyaran de la región y también, ¿por qué todos los del país también que los apoyaran? Queda abierta la invitación a todo el departamento y a las ideas de emprendimiento a que formen parte de las tiendas verdes, para así dar conocer sus productos al mercado y recibir el apoyo que por parte de Code Chocó quieren brindar a los emprendedores. Jorvis Rauceo, CNC Noticias.